Gracias, Partido Popular. Gracias, concejala. La posición del Grupo Popular es en la misma línea que han expuesto los diferentes portavoces del Grupo de la oposición. Efectivamente, decía la señora Espinar que era de chiste, creo recordar que decía, es que es una manifiesta irresponsabilidad porque evidentemente lo que no puede ser es hacer una dejación en una instalación en la que la competente es la administración local. Yo desconozco en este momento el alcance que pudiera tener esa exoneración, que es lo que ustedes quieren, una exoneración a cualquier precio y evitar cualquier responsabilidad derivada del mal funcionamiento de una instalación pública, pero creo que desde luego no tendría mucho recorrido jurídico si se presenta esa declaración. Yo creo que las instalaciones que son competencia de la administración y este es su caso, deben velar ustedes porque se cumpla toda la normativa y desde luego la principal normativa es garantizar la seguridad en el baño de las personas. Efectivamente, con independencia de los contratos, las vicisitudes administrativas que puedan derivarse de ellos, son ustedes los que tienen que garantizar la plena prestación del servicio y de una manera idónea, eficaz y responsable. Por lo tanto, no nos parece que sea la situación ni de lejos más adecuada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!